A-S-M-R Amo Hola, hola Bienvenidos, bienvenidos Yo tengo mucha, mucha, mucha hambre Y veo que tiene mucha energía negativa Que tenemos que eliminar, eliminar Entonces siéntese Relájese Y comencemos Comencemos, cariño, 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 cariño Hoy voy a estar utilizando Estos palillos De madera Estos palillos Te prometo que esto Esto no te va a golpear, ¿ok? Esto no te va a arruñar, ni nada así Esto voy a hacer con mucho cariño Mucha ternura, ¿ok? Ok, ok, entonces Vamos a comenzar Solo como pelando 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 los lados Saquemos Ok, voy a probar, ¿ok? Vamos a ver cómo te, cómo te sientes Ok, no te voy a mentir Está bien amargo Pero así demasiado Te lo cuento Entonces tenemos que comenzar a comer un montón Un montón Un montón Un montón Para llegar A lo que sería más sabroso Y más rico, ¿ok? Este es tu tiempo Tu tiempo para Relajarte Y concentrarte En ti mismo Me siento un poquito De ansiedad Y tensión Alrededor de tu De tu gorra Entonces vamos a A tratar de quitar eso, ¿ok? Algunas veces nos concentramos en todos los demás Y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿verdad? Siento como Un poquito de frito Con esa mordida No, no No tienes que estar triste, ¿ok? No tienes que estar triste Aquí es tu tiempo Aquí estás En paz You're safe, ¿ok? Creo que tenemos que Meternos un poquito No te preocupes Ya te dije No te voy a raspar Nada así, ¿ok? Esto es solo para Eliminar Esta energía falsa Que no queremos aquí Queremos llegar A lo que sería La felicidad El amor La ternura El amor El amor Eliminando 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 Poquito Poquito Lo que sería Ese dolor Y tristeza No te olvides No te olvides en concentrar en tu respiro ¿ok? Profundo por la nariz Y fuera por la boca Porque solo Con tu atención Y concentración Vamos a poder quitar 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 Todo Esa energía La negativa La negativa La negativa Esa energía Que no eres Que no eres Ternura No te olvides Deliminando Y te olvides La negativa No sé, dispara la pasta Pero no es cuchara Ni es tenedor No sé Pero sé que tiene el poder Para quitar Todas tus penas Vamos pues Vamos Vamos Tenía demasiada hambre Pero te cuento que toda esta energía Que te estoy quitando Se me está llenando Scoop 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 No te preocupes Karin, aquí estaba Y aquí estoy Para quitarte todo esto Todo esto Todo el enojo Todas las penas Estamos yendo a lo que sería Lo más sabroso Porque te cuento que Esa última mordida Estaba como Demasiado caliente Sí Ese enojo se tiene que ir Sí Muy picante Yo no ordené chile Eso es lo que te cuento Yo no ordené chile Muy picante Muy picante Quitemos eso Quitemos eso Muy picante Muy picante Muy picante ¡Viva! ! ¡Viva! 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 ¡Ave! Sí, ya estamos llegando a lo que sería Lo que sería lo más dulce Lo más dulce, lo más dulce A mí me encanta el postre Un poquito de frío ahí, ¿ok? Creo que hay un poquitito de tristeza todavía ahí metidito ¿Qué tenemos que quitar? ¿Estás bien? ¿Ok? No te preocupes, ¿ok? Sé que es tu tiempo Ya sé que alguna vez solo se siente como algo Que no dura mucho tiempo Pero la realidad es que Todo es un ciclo y se sigue moviendo Pero yo sé que tú sos poderoso, poderosa Y te puedes levantar y seguir para adelante Porque de veras tú sos alguien muy fuerte Puede ser que algunas veces no lo sabes O te lo tiene que decir otra persona Y eso está bien, está bien Entonces te lo digo ahorita que tú sos bien especial Alguien con mucho poder, fortaleza Solo tienes que seguir adelante, ¿ok? Pero por ahorita Dejar que todo se salga Todo eso se salga Todo eso se salga Todo eso se salga Todo eso en actividad Todo eso en actividad Todo eso en actividad Fíjate que creo que ya estamos llegando al final, te lo cuento, sí Solo voy a usar mis manos para quitar lo poquitito que falta, ¿ok? Poquito, 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 que me falta Negativity, pulling out the negativity, pulling out the negativity Déjame ver, déjame ver Ya estamos casi, ya estamos casi Ahora que te esté dando cosquillas en lugar de algo que te dé dolor Pongamos algo de sonrisa, ¿verdad? Quiero ver esos dientes Ok, cariño, cariño Aquí quitando un poquito de esta carita Quitando, 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 quitando el dolor de esta carita, carita Ya no más ansiedad, ya no más estrés No tiene que decir que nunca va a llegar otra vez Para hacer las cosas quitándolo ahorita Quitándolo de nuestro camino y siguiendo para adelante Acá estoy pelando un poquito Pelando 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 Falta poco Falta poco Falta poco Pelando Melaton Pelando 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 ya más relajada, relajado y listo y lista para comenzar a dormir y a soñar no te olvides de dar un like y poner un comentario en el vídeo, una suscripción también, buenísimo sería si les gustan los vídeos que sueñes con los angelitos aquí un poquito más en tu carita y nos vemos pronto ok, nos vemos pronto buenas noches buenas noches bye bye y y y y y y y